¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Adelante, Buzz Lightyear! ¡Aquí, Comando Estelar! ¿Comando Estelar? ¿Me escuchas? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Escucho claramente! ¡Buzz Lightyear! ¡El planeta Tierra necesita ayuda! ¡Allá voy! ¡Buzz Lightyear! ¡El superhéroe más grande del mundo! ¡El juguete más sensacional del universo! ¡Buzz lo tiene todo! ¡Comunicador de muñeca! ¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Golpe de karate! ¡Wow! ¡Luz parpadeante de láser! ¡Tiene el rango! ¡Simulador multifrase de Buzz! ¡Visión secreta en espacio no explorado! ¡Vamos! ¡Visión secreta en espacio no explorado! ¡Vamos! ¡Y lo mejor! ¡Alas de alta presión! ¡No es un juguete volador! ¡Compren su Buzz Lightyear y salven una galaxia cercana! ¡Buzz Lightyear! Disponible en todas las tiendas alzó y en el área. Bienvenidos al campeonato de bolos que es más emocionante que el profesional. Así es. Por galaxias navegar más allá del sol, en barco de plata voy, el sueño terminó. Y por fin, ya comprendí quién soy y lo que hago aquí. ¡Eres un juguete! ¡No puedes volar! ¡No navegaré nunca más! ¡No puedo creer que de volar no tenga el poder! Ni los cielos cruzar como un ave volar y volar... ¡Al infinito y más allá! ¡No podré navegar nunca más! ¡Mamá! ¿Has visto a mi muñeca Sally? ¿Qué dijiste, hija? ¡Olvídalo! ¡No! ¡Gracias!